El Cuento de Navidad de Pocoyo ¡Miren! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Yupi! Y aquí vienen Pocoyo y Pato. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Oruga y Pájaro Bebé también vinieron! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Jugar en la nieve es muy divertido! ¡Pelea de bolas de nieve! ¡Genial! ¡Juguenos con la pelota! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Juguenos con la pelota! ¡Yupi! ¡En la nieve! ¡Vaya, Pato! ¡Eres un naz! ¡Vaya, Pato! ¡Vaya, Pato! ¡Vaya, Pato! ¡Vaya, Pato! ¡Es mía! ¡Eli tiene razón! ¡No tienen que enojarse, chicos! ¡Aaah, pato! ¡Aaah, pato! ¡Aaaaaah, pato! ¡Aaah! Bueno, al menos son amigos otra vez. ¡Ooooh! ¡Vamos, chicos! ¡Ya basta! ¡No tienen que pelear! ¡Es mía! ¡Vamos, chicos! ¡Esta no es la época para estar enojados! ¡Eli dice que deben hacer las paces con un abrazo! ¡Vamos! ¡Dense un abrazo! ¡Sólo un abrazo! ¡Por favor! ¡Vamos, Pocoyo! ¡Dile algo amable a Pato! ¡Es mía! ¡Ah! ¡Pienso que esto no funciona, Eli! ¡Parece que Eli tiene una idea! ¿Un cuento? ¡Muy bien, Eli! ¡Yupi, upi, upi! Un cuento de Navidad Esta es la historia del señor Scrooge, un viejo acreedor, avaro y de helado corazón al que solo le importaba el dinero. Pasaba muchas horas solo, contando sus monedas cada vez más amargado y huraño. El señor Scrooge despreciaba a todo el mundo. La gente por la calle huía ante su presencia. Nadie se atrevía a hablarle ni a llamar a su puerta. El viejo Scrooge odiaba a todo a su alrededor, particularmente la Navidad. ¡Es una inmensa pérdida de tiempo y en especial de dinero! Solitario, alimentando su rencor y su ira, no permitía que el espíritu navideño traspasase el umbral de su despacho. En una noche fría de Navidad, mientras el señor Scrooge dormía solitario en su casa sombría, recibió la visita del fantasma de su difunto socio, el señor Marley. El señor Marley, condenado a vagar en la tierra por culpa de la codicia que había gobernado su vida, le contó su terrible destino. Y le anunció que tres fantasmas lo visitarían en las siguientes tres noches. El fantasma de las Navidades pasadas, el fantasma de la Navidad presente y el fantasma de las Navidades futuras. El primero en llegar fue el fantasma de las Navidades pasadas, que hizo revivir al viejo Scrooge los recuerdos de su niñez. La siguiente noche apareció el fantasma de la Navidad presente, que le mostró las miserias de su vida. Solitario y odiado por todos por culpa de su avaricia. La tercera noche llegó el fantasma de las Navidades futuras, que le enseñó el terrible destino que le esperaba, si no cambiaba su actitud. Scrooge despertó sobresaltado de lo que creía era una pesadilla, pero se sintió liberado. Algo había cambiado en él. Desde aquel día, Scrooge decidió dedicar su vida a ser felices a los demás. Y se convirtió en una persona generosa y alegre que compartía sus riquezas y su nueva felicidad con todo el mundo. ¡Eli! ¡Ese fue un cuento maravilloso! Y supongo que todos hemos aprendido algo de esta moraleja, ¿verdad? ¡Es mía! ¡Ay, no! ¡Pero, por favor! ¡Pero, Pocoyo! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Pato! ¡Pato! ¡Me pregunto qué más podemos hacer para contentar a estos dos! El cuento de Navidad le dio a Eli una buena idea. Bueno, creo que ya es hora de irse a la cama. Ya ha habido suficientes peleas por hoy. ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, 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 yupi! ¡Es mía! ¡Miren! ¡Es el fantasma del cuento! ¡Miren! Y ha venido para anunciar la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas. Yupi, 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 yupi! Si es el fantasma del cuento, ¡es el fantasma del cuento! ¡Comí, yupi! Estamos ahora en el pasado, cuando apenas eran unos bebés, bebé Pato y bebé Pocoyo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece? Parece que en las navidades pasadas eran buenos amigos. Ahora recibirán la visita del fantasma de las navidades presentes. ¡Caramba! ¡En efecto eres un fantasma muy grande! ¡El fantasma de la navidad presente! Dice que está cansado de todas sus peleas. ¡Así que les va a mostrar algo en su sofisticado aparato! ¡Es mía! ¿Lo ven? ¡Están peleando todo el tiempo! ¡Deberían hacer las pasas! ¡Vaya! ¡Se marchó! El fantasma de Ellie pregunta si van a dejar de pelear. Entonces ahora recibirán la visita del fantasma de las navidades futuras. Pájaro dormilón, ¿eres el fantasma de las navidades futuras? ¡Bien! ¡Qué miedo! Pocoyo, creo que estamos en el futuro. ¿Y Pato? Pocoyo, me parece que Pato no estará en la próxima navidad. Discutían tanto que se fue. Pero antes de marcharse, Pato te dejó este regalo. Pocoyo, es tu pelota. ¡Pocoyo, es tu pelota! ¡Una pesadilla! ¡Pato! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, 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 yupi! ¡Aaah! Pls, 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 pls. Pls, pls, pls... ¡Eli! ¡Pocoyo y Pato quieren decirte algo importante! Disculpa, Eli. ¡Genial! ¡De nuevo todos amigos! ¡Yay! Parece que Pato y Pocoyo les quieren pedir disculpas a todos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Eso es genial! ¡Amigos de nuevo! ¡Ay no! ¡Cielos! Y aquí acaba este cuento tan bonito. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que os vais de viaje. ¡Un viaje navideño! ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué ilusión irá! ¿A dónde vamos? ¡Vamos a pasar las navidades con Yanko! ¡Maravilloso! ¡Salimos ya! ¡Pato! ¡Hola, Pato! Veo que estás preparando tu equipaje. ¡Pato, Pato, vamos a casa de Yanko! No vas a llevar solo eso, ¿verdad? ¡Pato! ¡Pato, vamos! ¡Venga, Pato, date prisa! ¡Ya estamos todos! ¡Volosur, allá vamos! ¡Mirad! ¡Es precioso! ¡Bien! ¿Sí? ¡Se está muy bien ahí afuera! ¡Vaya! ¡Hola, Yanko! ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Yanko! 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 ¿Comida? ¡Yanko sospecha que tenéis hambre! ¿Cómo es aquí el banquete navideño? ¿Hay pavo asado y ponche y turrones? ¡Ah, vaya! ¡Me temo que a Pato no le gusta mucho el pescado crudo y congelado! ¡Pero, Yanko, ¿de qué es esa galleta? ¡De pescado crudo y congelado! ¡Ha picado, Pocoyo! ¡Tira! ¡Tira fuerte! ¡Oh, vaya! ¡Chicos! ¡Ha llegado un momento muy especial! ¡Vamos a decorar el árbol! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Correro! ¡Pato, vas ganando! ¡Enhorabuena! ¡Ah, vaya! ¡Es verdad, Pato! ¡Ese té huele fuerte, ¿no? ¿De qué es? Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien. ¡Pato, venga! Reconoce que ha sido divertido. Bueno, vale. No ha sido nada divertido. Ya, tú querrías estar cantando villancicos, comiendo comida rica... Pero tus amigos lo están pasando muy bien. ¡Pato! ¡Esa es la actitud! En Navidad, lo único que importa es estar con la gente que quieres y pasarlo bien. ¡Bravo por los amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Y muy apuesto. ¡Y fuerte! ¡Y alto! ¡Por supuesto! ¡Si, pero! ¡Este príncipe no estaba solo en su reino! ¡Oh, no! ¡Había también una hermosa princesa elefante quien tenía, um… No, 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 aves. Gracias, pájaro bebé, gracias. En todo caso, ella sin duda era la criatura más dulce y más encantadora en el universo. Tan fina y hermosa y... y... fuerte. Bueno, eso fue muy impresionante, Eli. Sí, debo decir que esta no es exactamente la historia que esperaba narrar. Pero creo que una princesa que levanta pesa funcionará muy bien. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, sí. Esta delicada y encantadora princesa elefante amaba al príncipe. Y el príncipe la amaba. Ah, esto no va tan mal después de todo. Pero estaba desesperadamente triste porque no podía jugar con el príncipe Pocoyo, ya que un pato loco no la dejaba. ¡Bú! ¡Bú! Él era cruel y... y... vamos. ¡Vamos, pato! ¡Se supone que eres el malo! ¡Bú! ¡Bú! Mira, prometo que tú podrás ser príncipe la próxima vez. ¿Bien? Por favor. ¡Lo prometo! Bien. Así que... Este pato loco era muy cruel y desquiciado. ¿Bú? ¿Bú? ¡Bú! Mmm... ¿Más loco? Mmm... ¡Sólo un poco más loco, pato! ¡Bú! 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 yo jugó en su auto? ¿Y el pato loco se compró un canario? Y... Oh, esperen un momento. Ahora lo comprendo. ¡Sí! Gracias una vez, habían unos grandes amigos a quienes les encantaba jugar juntos. ¡Sí! ¡Qué hermosa historia! ¡Hurra por los cuentos y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Yay! ¡Vacaciones espaciales! ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Ah! ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! ¡Chicos! ¿Pero por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña. ¡Ah! ¡Y parece que pato prefiere ir a la playa! Bueno, los dos sitios son fantásticos. chicos, seguro que si nos ponemos de acuerdo y usamos el sentido común, podríamos... ¡Un momento! Creo que Eli tiene una propuesta. ¿Vacaciones espaciales? ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea, Eli. ¡Venga, chicos! ¡Confíad en Eli! ¡Se conoce los mejores rincones del universo! ¡Primera parada! ¡El planeta de los cráteres pompas! ¡Qué emocionante! ¡Ah! 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 ¡Ah Vaya, creo que a Pato no le gusta tanto. ¡Ha morido! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli. Seguro que el próximo planeta que visitemos les gusta más. ¡Bienvenidos al planeta de los árboles musicales! ¡Guau! ¡Qué ritmo, Eli! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar. Buena idea, Eli. Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable. La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes. Chicos, última parada. ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Es... ¡Es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Playa y montaña! ¡Eli! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, papá marciano! ¡Tienes una misión secreta que cumplir! ¡Venga, anímate! ¡Que tus compañeros te están esperando! ¿En serio? ¡Esta era vuestra misión secreta! ¡Ayudar a papá Noel! ¡Guau! ¡Misión cumplida, papá marciano! ¡Impresionante! ¡Pero qué te ocurre! ¡La misión ha salido perfecta! ¡Habéis logrado repartir todos los regalos en una sola noche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta Navidad parece que el marciano furioso está muy bien acompañado y se lo está pasando genial! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es un pez! ¡Árbol! ¡Oh, sí! ¡Un árbol! ¡Excelente! ¡Eres muy bueno en esto, Pocoyo! ¿Qué es esto? Oh, Pocoyo, ¿no sabes qué es? Te daré una pista. Galopa y hace... ¿Quién puede decirle a Pocoyo de qué es esta imagen? ¡Un caballo! ¡Es la imagen de un caballo! ¿No sabes qué es un caballo? Bien, los caballos son animales grandes. Comen hierba y hacen un sonido así. Corren muy rápido. Tan rápido como un auto. Los caballos son extremadamente poderosos y muy, muy hermosos. Y las personas hasta los caballan. ¿Puedes imaginarte un caballo? Ja, 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 ja. Ser muño oleo o no te loías antes de la caña día por turnarse. Imagínense eso. Pocoyo... Caballo... 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 Son Eli y Pato. Di hola, Pocoyo. Caballo, caballo, Pocoyo. Caballo, 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 caballo. Pocoyo quiere caballo, caballo, caballo. Me temo que Pocoyo de verdad, de verdad quiere un caballo. ¿No tiene nudo? Pocoyo, no pueden ayudarte. No tienen un caballo. Sentados. ¡Miren! Caballo, 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 caballo. ¡Encontrar! Caballo, 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 caballo. Caballo, 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 caballo. Oruga, pájaro bebé, Pocoyo solo quiere dibujar caballos por ahora. Caballo, 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 caballo. ¡Guau! ¿Cuatro patas? ¿Quién le dice a Pocoyo si es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es lula! Caballo, 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 caballo. ¡Caballo! 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 Pocoyo, tienes que parar esto. No hay caballos aquí. Mira, si dependiera de mí, tendría cientos de caballos. Estarían en todas partes. No podrías ver nada sino caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyo. Aquí no hay caballos. ¡Caballo! ¡Sombreros! ¿Para qué quieres eso? ¡Caballo! Oh, ya veo. Para decir caballo más fuerte. Oh, vaya. Temo que no comprendió el mensaje. ¡Caballo! 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 Oh, vaya. ¿Qué harán sobre esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué fue eso? ¡Oh, guau! ¡Alguien hizo un caballo para ti! ¿Pueden decirle a Pocoyo quién hizo un maravilloso caballo para él? ¡Caballo! ¡Pato y Eli! ¡Pato y Eli! ¡Sí! ¡Caballo! Pocoyo, escucha. ¿Oíste eso? Es un sonido muy extraño. ¿Caballo? No, no es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Solo quería hacerte feliz. Me temo que no fuiste bueno con ella. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Pato! ¡Caballo! No, no comiences con los caballos de nuevo. ¡No! Pocoyo quiere caballos de Eli y Pato. ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por los caballos de mentiras! ¡Arre! ¡Nos vemos pronto! ¡Ah! ¡El invierno! Pocoyo, Pato y Eli la pasan muy bien montando en trineo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¿De allá? ¡Guau! ¡Muy bien, Pocoyo! Encontraste de dónde viene la música de Navidad. El pájaro dormilón hizo su propio árbol de Navidad. ¡Es Navidad! Tú también deberías conseguir un árbol de Navidad. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué estará buscando? ¡Qué desorden! Pero parece decidido a encontrarlo. ¡Ah, ya! ¡Vas a cortar un árbol de Navidad para todos! ¡Pato, lo conseguiste! ¡Encontraste un árbol de Navidad perfecto! ¿Todo preparado para cortar, Pato? ¿Qué ocurre, Patito? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¡Ah, parece que Pocoyo tiene una idea! ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ajá! ¡Semillas! ¿Era eso lo que buscabas? ¡Ya! Así que vas a usar semillas para plantar un árbol. Ahora tenemos que esperar a que crezca. Creo que tu árbol no crecerá a tiempo para Navidad. ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo. ¡Ah, Eli! ¿Tienes tú un plan? ¡Vaya! ¡Vaya confusión que tienen! ¡Bravo! ¡Parece que al final sí tendrán árbol de Navidad! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y ahora qué? ¿Más confusión? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! Ya entiendo su plan, chicos. Es algo muy ingenioso. Al final la Navidad sí que tendrá algo de mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! ¡Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño Marciano Furioso. ¡Feliz Navidad, bebé Marciano! ¡Qué lindo! Como cada día de Navidad, papá y bebé Marciano abrían juntos los regalos. Pero justo después, papá Marciano desaparecía. Porque tenía que participar en una misión secreta. ¡Feliz Navidad, bebé Marciano! Año tras año, el pequeño Marciano Furioso tenía que jugar con sus regalos solo. ¡Feliz Navidad, bebé Marciano! Hasta que unas navidades, mientras observaba a otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. Un momento, Marciano Furioso. No harás ninguna travesura, ¿no? ¿El día de Navidad? ¡A veras! ¡A veras! Pero espera, ¿no pensarás? No pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? Tu regalo, pato. ¡Ah! 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 ¡Toma, aparatín! ¡Ah! Oh, pato, dice que esa es la corbata que quería por Navidad. Quizás los nombres de los regalos estén cambiados. ¡Ah! 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 ¡Nina! ¡Pocoyo! ¡Mirad! ¡Pato ha encontrado otro huevo de Pascua! ¡Pato, mira! ¡Pocoyo ha rescatado su huevo! ¡Mirad! ¡Otra pista! ¡Ya sabemos dónde buscar! ¡Esta vez sí! ¡Vamos todos juntos a por el siguiente huevo de Pascua! ¡Pato! ¡Otra vez! ¡Pato! ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¡Valentina se ha comido el huevo de Pascua! ¡Pobre Pato! ¡Un momento! ¡Es una nueva pista! ¿Alguno de vosotros podría decirle a Pato... ¡¿Dónde está el huevo de Pascua? ¡El sopleo de Pato! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Por fin! ¡Tienen todos su huevo de Pascua! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Ja ja ja! ¡Oh vaya! ¡Miren eso! ¡Poco yo! ¡Sí, eres tú, Pocoyo! ¡En la gran pantalla! ¡Te ves estupendo! Lo siento, Pocoyo. ¿Hay más? ¡Muy bien, muy bien! ¡Me quedaré callado! ¡Mírate, Pocoyo! ¿A dónde fue? ¡Oh, sí! ¡Es súper, Pocoyo! ¡Es una danza, Pocoyo! Me pregunto si solo Pocoyo aparece en las películas de Pocoyo. No se preocupen por Pato y Eli. Estoy seguro que están ahí también. ¡Ahí! ¡Como ven, eres tú, Pato! ¡Sí, Eli! ¡Ja, ja, ja! ¡Esas partes son... ¡Ja, ja, ja! ¡Muy divertidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Los dos se ven! Bueno, se ven... ¡Para ser honestos, se ven un poco tontos! ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Pato, te ves muy cómico! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate, Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Pato! ¡Pato asustadizo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es tan cómico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! les gusta. Parece que no todos se divierten tanto como tú, Pocoyo. Eli, ¿tienes algunas cosas favoritas que quieres mostrar? Mírate, Eli. Encantado. Eres una bailarina tan maravillosa, Eli. Tan graciosa, hermosa. Oh, y una princesa del supermonopatín también. Eso fue hermoso, Eli. Pero, ¿no tienes películas de tus amigos? Veámoslas. Esto será muy divertido. ¡Por favor, Pato! ¡Aplastado! ¡Y aplastado otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! ¿Creen que a Pato le gusta la película de Eli? ¡No! ¡No les gusta! Parece que a Pato le gustaría compartir algunos de sus recuerdos favoritos. ¡Fabuloso! ¡Oh, miren esto! ¡Oh, Pato se ve muy elegante! ¡Un pato muy distinguido! ¡Pato que luce muy a la moda! ¡Qué emplumado y moderno! ¡Ja, ja, ja! ¡Pato sobre una patineta! ¡Pato haciendo origami! ¡Pato volando por los aires! ¡Pato construyendo con bloques! ¡Oh, vaya! ¡No estoy muy seguro que los otros disfrutan esta película de Pato! ¡Es todo acerca de ti! ¡Oh, me temía esto! ¡Están peleando! ¡Oh, vaya! ¡Paren todos! ¡Paren! ¡Mmm! Me pregunto, ¿qué planean Pájaro Bebé y Oruga? ¡Oh, lo que necesitamos es una película que les guste a todos! ¡Pájaro Bebé, Oruga, veamos su película! ¡Aparecen jugando juntos! ¿Es la mejor película? ¡Sí! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Jugar juntos es mejor! ¡Hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pato atrapado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Puerta? ¡Sí! ¡Me pregunto qué hay detrás! ¿Creen que Pocoyo debe abrirla y averiguar? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Una puerta al cielo! ¡Eso sí es poco usual! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Me pregunto qué le pasó al cielo! Creo que Pato quiere seguir viendo al pez ¡Pato, Pato, el cielo! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¿Pato? ¿Quién puede decirle a Pocoyo a dónde fue Pato? ¡Atravesó la puerta! ¡Pato, allí estás! ¡Pocoyo te buscaba! ¡Espera! ¡Pocoyo acaba de irse! ¡Pato! ¡Pato, espera! ¡Oh, cielos! ¡Pocoyo, me temo que acaba de irse de nuevo! ¡Oh, vaya! Es una puerta extraña. Inténtalo de nuevo. ¿Lo viste? ¡Pato! ¡Sí! ¡Estaba allí! ¡Allí está de nuevo! ¡Oh, vaya! ¡Otra puerta! ¡Más puertas! ¡Oh, cielos! ¡A la secara! ¡Or éendo de nuevo! ¡A la secara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! ¡Aaah! 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 ¡Eso suena familiar! ¿Alguien le dirá a Pocoyo quién hizo ese sonido? ¡Pato! ¡Pato! Creo que tienen razón. Sonaba como pato. Tal vez debas conseguir ayuda, Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pabo! ¡Jurra! ¡Lo encontraste! ¿Qué es eso, Eli? ¿Trabajas en algo? ¿En qué cosa tan importante podrá estar trabajando Ellie? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Haley estaba ocupada en eso! ¡Estaba preparando una fiesta! ¡Qué divertido! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por no rendirse! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡El viaje de Ellie! ¡Oh, miren! ¡Es Pocoyo y Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Qué hermosa mañana! ¡Y qué lindos globos! ¿A dónde van ustedes dos? ¡Elly! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Van a mostrarle los globos a Ellie! ¡Qué divertido! ¡Elly! ¡Elly! ¡Oh, vaya! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo por qué Ellie no está respondiendo? ¡Está dormida! ¡Elly duerme! ¡Así es, Pocoyo! Parece que Ellie toma una siesta. ¡Es una idea maravillosa, Pocoyo! ¡Qué linda sorpresa para ella cuando despierte! ¡Oh, no! ¡Son los globos! ¡Oh, no! ¡Son los globos! ¡Elly! ¡Regresa! ¡El Bamush! ¡Claro! ¡Buena idea, Pocoyo! ¿Pero a dónde se fue Eli? ¡Eli! ¡Oh no! ¡Los globos! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Sí, eso es! ¡Oh, apresúrense! ¡Oh, por favor, apresúrense! ¡Apresúrense allí! ¡Pronto, pronto! ¡No la dejen caer! ¿Tienes un plan, Pato? ¡Sí, buen trabajo, Pato! ¡Pero ahora, ¿qué? ¡Miren a dónde se dirige Eli! ¡Creo que Pocoyo y Pato no comprenden! ¡Esperen! ¿Alguien puede decirles a dónde se dirige Eli? ¡El árbol! ¡Va a golpear el árbol! ¡Oh, oh! ¿Pájaro dormilón? ¡Pájaro dormilón! ¡Tal vez sería mejor si salieras de tu nido! ¡Solo por un momento! ¡Verás! ¡Hay un elefante rosa bastante grande viajando en un monopatín y se dirige en esa dirección! ¡Oh, casi llega! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 Mmm... Creo que Eli quiere saber por qué la dejaron dormir tanto... Oh, bueno, creo que debo explicarte Primero subiste flotando por los aires Después caíste en paracaídas a la tierra Casi caes, pero aterrizaste sobre un monopatín Y, oh, bueno, por lo menos durmió bastante Ellie Y nosotros tuvimos una gran aventura ¡Horra, por Bocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, pájaro dormilón! ¿Vas a dormir una siesta? ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Perdón! Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido ¡Perdón! Pocoyo, con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta ¡Perdón! ¡Buena idea! Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora Pocoyo será tu guardián del sueño ¿Qué es eso? ¡Son Nina y Roberto! ¡Están jugando a la lleva! ¡Son muy escandalosos! ¡Jugando a la lleva se hace ruido, Pocoyo! Pero, ¿a qué podrían jugar sin hacer ruido? ¡Ah, a leer un libro! ¡Eso sí que no hace ruido! Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de claqué ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Ah, lo siento! A partir de ahora, hablaré en voz baja ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Inténtalo, Pato ¡No oigo nada, Pocoyo! ¡No oigo nada, Pocoyo! ¡No oigo nada, Pocoyo! ¡Pocoyo, Pocoyo! ¡Shh! Vaya, parece que encontraste todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está el pájaro dormilón. Duerme profundamente. ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! Que duermas bien, Pocoyo. Te lo mereces. ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! Navidad contigo es mejor. Esta noche es mágica. Todo el mundo está muy feliz. Esta noche es Navidad por fin. No te sientas solo y mal, los amigos van a llegar, porque hoy, hoy es Navidad. Esta noche es mágica. Todo el mundo está muy feliz. Porque en Navidad todo es así. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Feliz Navidad por fin! ¡Feliz Navidad en Navidad! ¡Feliz Navidad en Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Podría decirme a alguien con qué juega Pocoyo? Bloques. ¿Bloques? No, yo creo que Pocoyo juega con... Cielos. Pues sí que son bloques. Bueno, jugar con los bloques también es divertido. Muy bien. Miren todos. Pocoyo construyó algo bonito. ¡Alto! ¿Cómo? ¡Qué extraño! ¿Y este reloj? Sí, una buena sombra. ¡Muy buena idea! Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... ¡Respíjala! 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 Tiene todo muy buen aspecto, Pocoyo Quizás estaría bien preparar la merienda ¡Ah! Pocoyo va a hacer un sándwich Muy buena idea Primero pone una rebanada de... Después una porción de... ¡Queso! ¡Mmm! ¡Qué rico, Pocoyo! ¡Preparaste un delicioso... ¡Año! ¡Qué bueno! Si no puedes comer el sándwich, por lo menos puedes tocar el... ¡Banjo! ¡Tocar! ¡Sí! No hay nada más divertido que tirarse por un... ¡Rampolín! ¡Ano de Corina! ¡Avooore! ¡Banjo, Pocoyo! ¡Banjo, Pocoyo! ¡Desierto! ¡Espacio! ¡Rafa! ¡Para! ¡Estoy de acuerdo, Pocoyo! ¡Vamos a aclarar todo esto! ¿Ah? ¡Bicicleta! ¡Buena agua! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta en Pocoyo! ¡Una fiesta! ¿Falta algo? ¡Ey! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fiesta! ¡Pato! ¡Yuga! ¡Veo! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Circo! ¿Un circo? ¡Oh, ya veo! ¡Malabarista! ¿Un malabarista? ¡Acróbata! ¡Un acróbata! ¡Payazo! ¿Un payaso? ¡Guau! ¡Que comience la función! Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Cuento! Érase una vez, había un dinosaurio que fue al zoológico El dinosaurio se estaba divirtiendo mucho Y llamó a su amiga la hormiga El dinosaurio le pidió a la hormiga que fuera al zoológico La hormiga fue al zoológico, pero el dinosaurio no estaba ahí Porque estaba en el museo El dinosaurio se estaba divirtiendo mucho Y llamó a su amiga la hormiga Le pidió a la hormiga que fuera al museo La hormiga fue al museo, pero el dinosaurio no estaba ahí Porque estaba en el cine Le gustó tanto la película que llamó a su amiga la hormiga Le pidió que fuera al cine Entonces el dinosaurio y la hormiga vieron la película juntos La película se trataba de un zoológico Un museo Y dos amigos en el cine Fin Ahora presentamos ¡A poco yo! ¡El malabarista! ¡Wow! ¡Ups! ¡Oh cielo! Y ahora ¡Eli la acróbata! ¡Increíble! Damas y caballeros ¡Pato el payaso! ¡Muy divertido! ¡Qué circo tan divertido! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color del día es... ¡El blanco! ¡Todos busquen algo blanco! ¿Algo blanco? ¿Qué pueden encontrar? ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Un hongo blanco! ¡Un hongo blanco! ¡Una taza blanca! ¡Un plato blanco! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas blancas! ¡Una computadora! ¡Sí! ¡Es blanca! ¡Una almohada blanca! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? ¡Entradas! ¡Tienen entradas para el... ¡Circo! ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Pocoyo se enorgullece en presentar... ¡Eli! ¿Alguien me puede decir que es Eli? ¡Atróbala! ¡Así es! ¡Pato! ¿Y qué es Pato? ¡Payazo! ¡Pato es un payaso! ¡Pocoyo! ¿Qué es Pocoyo? ¡Malabarista! ¡Es un malabarista! ¡Qué circo tan divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Bienvenidos al circo! ¿Listos para la función? ¡Sí! ¡Ay, un malabarista jugando con pelotas! ¡Pelotas! Tenemos un acróbata que vuela en las alturas... ¡También verás un lindo payasito! ¡Qué te hará reír! ¡Bienvenido al circo donde te divertirás! ¡Bienvenido al circo! ¡Bienvenido al circo! ¡Bienvenido al circo! ¡Bienvenido al circo! Piratas ¡Oh, cielos! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están diferentes. ¿Tienen un telescopio? Pocoyo tiene un parche en el ojo. ¡Un mapa! ¡Y tienen un mapa! ¡Ya entiendo! ¡Son piratas! ¡Tesoro! ¡Son piratas en busca de un tesoro! ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Son pirañas! ¡Ten cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento. Érase una vez, había un dinosaurio que quería ir a la isla. Se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió a un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces empezó a nadar. Cuando llegó a la isla, llamó a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniera a la isla también. Entonces la hormiga se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió en un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces la hormiga comenzó a nadar. Cuando la hormiga llegó a la isla, hicieron un hermoso castillo de arena y se divirtieron mucho. ¡Fin! Nuestros piratas siguen buscando el tesoro. ¡Oh! Creo que Pato ve algo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué vio Pato? ¡El tesoro! ¡Vio el tesoro! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué usó Pato para ver el tesoro? ¡El telescopio! ¡Usó el telescopio! ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Tesoro! ¿Qué es eso? ¡Monstro! ¡El tesoro lo está cuidando un monstruo! ¿Cómo van a obtener el tesoro nuestros piratas? ¡La rueda de los colores! ¡Hola y bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El naranja! ¡Todos a buscar algo naranja! ¡Mmm! ¡Algo naranja! ¿Qué puedes encontrar? Bien, veamos sus fotos ¡Una tienda de acapar naranja! ¡Una bandera naranja! ¡Un bloque naranja! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas naranjas! ¡Una zanahoria! ¡Una zanahoria! ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Un alienígeno naranja! ¡Un alienígeno naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por cosas naranja! ¡Hurra! ¡Los piratas llegaron a tierra! ¡Oh! ¡Las pirañas también vienen! ¡El monstruo está dormido! ¡Oh, oh! ¡Tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo está despierto! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Oh, cielos! ¡Ahora abre el tesoro! ¡Oh! ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡A buscar otro tesoro! ¡Pirata Pocoyo! ¡Vamos a cantar! ¡Somos pequeños piratas! ¡Somos pequeños piratas! ¡Tenemos un mapa y un telescopio! ¡Somos pequeños piratas! ¡Navegamos con nuestra bandera! ¡Somos piratas! ¡Buscando tesoros! ¡Tenemos un mapa que nos guiará! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas buscando tesoros! ¡Mirando por el telescopio! ¡Tesoro! ¡Telescopio! ¡Mapa! Marcos Bones Somos piratas buscando tesoros Tenemos un mapa que nos guiará Somos piratas buscando tesoros Mirando por el telescopio Navidad, Navidad, dulce Navidad Qué bonito es montar un trineo de verdad Navidad, Navidad, dulce Navidad Cantaremos juntos la canción de Navidad Por la nieve voy en el trineo de verdad Qué feliz estoy en esta Navidad Suena el repicar de campanas de cristal Vamos a cantar a la preciosa Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Qué bonito es montar un trineo de verdad Navidad, Navidad, dulce Navidad Cantaremos juntos la canción de Navidad Con ganas de abrir y de descubrir Los regalos solo quieren conseguir Poco yo enseño que para ser feliz Todos los regalos siempre hay que compartir Navidad, Navidad, dulce Navidad Qué bonito es montar un trineo de verdad Navidad, Navidad, dulce Navidad Cantaremos juntos la canción de Navidad Poco yo el titiritero Hola, querido Poco yo Hola Espera ¿Qué es eso? No, 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 al otro lado No, 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 es en la otra dirección Oh, vaya Alguien puede decirle a Poco yo ¿A dónde tiene que mirar? Detrás de ti Está detrás de ti Así es Es un teatro pequeño Oh, cielos ¿Qué es esto? ¿Una caja? ¡Guau! Demos un vistazo Eres tú Es un títere de Poco yo Me pregunto ¿Qué está haciendo ahora? Soy Poco yo La, 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 la La, 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 la Soy Poco yo Ser titiritero y espectador Es mucho trabajo, Poco yo ¿No crees que necesites Algunos amigos como espectadores? ¡Sí! Sí Creo que les gusta cuando el títere se cae, Poco yo ¡Maravilloso! ¡Aplaudamos todos a Poco yo! ¡El titiritero! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Eli, eh, Pato Pájaro, Bebé y Oruga Tienen algo que mostrarles Creemos que esto Les gustará mucho ¡Eli! ¡Eres tú, Eli! ¡Te besas! ¡Muy bonita! ¡Titi, ti, ti, ti! ¡Titi, ti, ti, ti! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ups! ¡Con cuidado! Creo que quieren ver otro, Poco yo ¡Miren! ¡Eso! ¡Parece que nos espera una aventura en el espacio sideral! ¡Oh! ¡Ya veo! Poco yo lidera la aventura ¡Oh, bravo! ¡Oh, miren! ¡Un alienígeno! ¡Miren cómo están de asustados Pato y Eli! Los alienígenos han elegido a Poco yo como rey ¡A Eli y a Pato no les gusta mucho esta historia! ¡Sí, Poco yo! ¿Eli? ¡Pato! Parecen un poco enojados contigo ¿Quién puede decirle a Pocoyo por qué sus amigos se sienten un poco enojados con él? Porque se burló Se burló de Pato y Eli ¿No te importa, Pocoyo? Si te importa, ¿no es así, Pocoyo? Pocoyo no lo quiso hacer Pocoyo triste ¿Todos amigos de nuevo? ¡Hurra por jugar amablemente! ¡Me siento! Y hurra por los lindos espectáculos ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pocoyo Invisible ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Disfrutas tu libro de cuentos? ¿Qué es esto? Vaya, es un juguete Con un enorme botón color naranja ¿Vieron eso? ¡El árbol desapareció! ¡Ya regresó! ¡Qué juego tan maravilloso! ¡Oh, Pocoyo se balancea en el columpio invisible! ¡Un auto invisible! ¡Eso sí, es divertido! ¡Vaya, qué divertido! ¡Oh, Santo Cielo! ¡Hola! Bueno, te divierte ¡Muestra a Eli! ¡Excelente idea, Pocoyo! Eli, Pocoyo tiene algo sorprendente que mostrarte ¡Oh! ¿Estás demasiado ocupada con tu té? ¡Muestra a Pablo! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Mira, mira, Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, amigos! ¡Pato, amigos! ¿Tienes una idea? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Santo Cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pocoyo! ¡Eres invisible! ¡Ese juguete también puede hacerte invisible! ¡No! ¡Pato, Pato! ¡Oh, vaya! ¡Eli! ¡No fue tu muñeca! ¿Pueden decirle a Eli quién se comió su emparedado? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo se comió el emparedado! ¡Eli no nos cree! ¿Eres tú, Pocoyo, en el monopatín? ¿Pueden decirle a Pato quién mueve su regadera? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo la mueve! ¡Pato cree que Eli es la culpable! ¿A Pocoyo? ¿No has causado suficiente problema? ¿Qué piensa ahora? ¡Eli no debes asustarte! ¡De verdad! ¿Quién puede decirle a Pocoyo por qué Pato y Eli ya no tienen miedo? ¡Pueden verte! ¡Eli! ¡Pato! Pocoyo solo se divertía un poco con su juguete nuevo. Después de todo, trató de compartir con ustedes dos, pero estaban demasiado ocupados. ¿Qué dices, Eli? ¡Tienes una idea! ¿Dices que es un juego nuevo? ¿Qué es? ¡Oh, eso es extraño! ¡Y también muy divertido! ¡Hurra por los juegos nuevos! ¡Y hurra por los amigos que se pueden ver! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Acto de magia! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ven! ¿Por allá? ¡Muy bien! ¡Oh, ya veo! ¿Harás un truco de magia para nosotros? ¡Ajá! ¡Maravilloso! Nada debajo de tus mangas. ¡Muy bien! ¡Miren! ¿Qué? ¿Acá? ¡No puedo ver nada! ¡Oh, ya veo! ¡Hiciste que eso apareciera en tu cabeza! ¡Por magia! ¡Escogé! ¡Aún bien! Escogeré una carta y después, por magia, me dirás qué carta escogí. Hmm. Veamos. Yo escogeré el globo. Pero no le digan a Pocoyo. ¡Bien, Pocoyo! ¡Ya escogí una carta! ¡Ja, ja, ja! ¡Es divertido! Si puedes adivinar qué carta escogí, eres un verdadero mago. Lo lamento. ¿La casa? Hmm. ¿Pueden decirle a Pocoyo si esa es la primera carta que escogí? ¡No, no lo es! ¡La casa no! Intenta de nuevo. ¿El auto? ¿El auto? ¿Pueden decirle a Pocoyo si fue el auto? ¡No! ¡Fue el globo! Escogí el globo. Pocoyo, lo siento. ¡Roto! ¡Oh, así es! Las cartas están rotas. Por supuesto. ¡No! Pocoyo dice que jugar con juguetes mágicos puede ser arriesgado si no eres un mago de verdad. ¡No debes tocar! ¡Nada bajo las mangas! ¡Aquí está! ¡Una pelota de esponja! ¡Desaparece! ¡Ah! ¿La haces desaparecer? ¡Sopla! ¡No! ¡Esto es emocionante! ¡Ja! ¿Apocoyo? ¿Sigue ahí? ¿Quieres que soplemos en la pelota para hacerla desaparecer? Bien. Soplemos todos. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Pocoyo funcionó! Pero, ¿dónde fue? Sí, ya veo. Se pegó al... Pocoyo, encontramos la pelota. Todos quieren más, Pocoyo, disfrutaron mucho tu truco. ¡Ap, ap, ap, ap! ¡Ap, ap! ¡Oh, cielo! ¡Esto es muy cómico! ¡Oh, oh, oh! Ah, mira, Pocoyo, lo lamento, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es maravilloso, Pocoyo! Dicen que eres el mago más cómico que han visto. Parece que hay algo entre manos. Todos están involucrados, excepto... Todos se preparan para algo especial, Pocoyo. Tal vez quieras acompañarlos. No. Ya veo. Estás molesto porque tus trucos no funcionan como quieres. No, magia. Bien, quizás no eran mágicos, pero creo que fueron los trucos más cómicos que he visto. Escucha, puedo oír algo. ¡Mira a tu alrededor, Pocoyo! Todos vinieron a ver una exhibición del mago más cómico del mundo. Y me refiero a todos. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Harás un truco para ellos? ¡Aplaudamos todos a Pocoyo! ¡El mago más cómico de todos! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por sentirse bien y contento! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!